Te quiero, te extraño Es junio, el mes del orgullo gay y Phoenix es uno de los grupos que participará en varias marchas como la de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara Por eso, las acompañamos a las grabaciones de los musicales que ofrecerán en este evento que por segundo año y por pandemia volverán a ser virtual La cita fue en el Salón Marrakech, ubicado en el centro de la Ciudad de México y que es un lugar icónico para la comunidad gay ¡Ahí! Yme Garza, líder de la agrupación, nos contó su sentir de participar por primera vez en este tipo de eventos Pues significa un apoyo muy grande hacia nuestro concepto y hacia lo que estamos preparando por eso le estamos echando tantas ganas Además, nos contó que el tema individual tiene planeado incursionar en la actuación en una serie que estaría grabando el año entrante y de la cual aún no puede contar mucho Tengo unos papeles por ahí pendientes que no puedo hablar mucho del tema pero es para una serie muy padre que va a salir y para el próximo año Mitch nos compartió si ha sentido nervios al integrarse al nuevo rostro del grupo No, pues no, no me costó realmente trabajo Igual como dice Ale, todas son muy lindas porque tenemos una conexión muy buena entre todas Cada una aporta algo a la coreografía, a las canciones, al ambiente, también como grupo Estoy súper emocionada, muy feliz de estar compartiendo con todas ellas Por su parte, Nagy nos contó que se encuentra grabando la serie Señorita 89 junto a actrices de la talla de Bárbara López, Jimena Romo e Ilse Salas donde dará vida a mis Zacatecas Pues todo en esta vida es organización Saberte organizar, planear tu semana Yo planeo mi semana desde el domingo Tengo un calendario y planeo todo Y gracias a Dios no se me ha juntado Gracias a Dios lo he podido combinar Y soy la persona más feliz del mundo combinándolos Porque amo actuar con toda mi alma y amo cantar, también llamo al grupo Entonces, es una serie muy padre Muy muy padre, es del concurso que hubo en el 89 De hecho se va a llamar Señorito 89, by the way Sale en una plataforma que se llama Pantalla en Estados Unidos El próximo año, con artistas muy reconocidos Bárbara López, Jimena Romo, Ilse Salas Está muy muy padre Y es de modelos del concurso del 89 Yo represento a mis Zacatecas En tanto, Ale es la integrante recién sumada al proyecto Y respecto de cómo se siente en el mismo Esto nos compartió Pues me siento muy feliz, muy contenta Pues al principio un poco nerviosa Pero creo que más que nada emocionada Este es el mensaje que Phoenix le deja a la comunidad que Que disfruten mucho su día Que se la pasen muy padre Que sientan mucho orgullo Porque es para sentir mucho orgullo Y pues vamos con todo Ahí nos vemos, de hecho Porque vamos a estar en los frites también En los de la ciudad de Monterrey Y la ciudad de México Y la ciudad de Guadalajara Finalmente, nos deleitaron el oído Al interpretar una armonía del tema Que formará parte de su lanzamiento Y que lleva como título Atada a un sentimiento Yo puedo tocar el fuego Y vuelvo hasta quemarme entera No me pidas que te deje de amar Atada a un sentimiento Atada a un sentimiento Hasta la próxima ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.